Yo creo que hay que empezar a hacer los números, a lo mejor no dan los números, yo creo que es voluntad política. Hay que prepararlo, empezar a prepararlo el año que viene, para pensar en que la próxima legislatura lo pueda aprobar. Es un tema difícil por los números, pero socialmente yo creo que es una necesidad. Por los dos pueblos que tienen características diferentes, que tienen un desarrollo diferente, que les haría bien a los dos municipios. Finalmente sería Lucia María, los dos quieren, también a cientos, claro. Como que esa independencia, dos pueblos que crecen a la par, con características económicas diferentes, les haría bien. El gobierno, el estado, los gobernadores anteriores no lo ven viable por lo que implicaría un desgaste económico, porque tendría dos administraciones, dos estructuras, dos burocracias, eso haría que los pueblos se desarrollaran menos. Pues vuelvo a repetir, yo digo que la lucha por el desarrollo de los pueblos, cada pueblo tendrá que crear su propio desarrollo y luchar por los recursos, por las gestiones y por su propio desarrollo. Pero este gobernador ya se va, no le interesa pasar a la historia como Barberena, tendría que trabajarse con el próximo, ¿no? O la próxima. Puede ser que se decida, del principio o no, justificando eso, que a lo mejor económicamente tiene razón, habría que partir el presupuesto en dos y con eso habría que mantener dos burocracias, esa es la justificación. Pero hay que seguir insistiendo, hacer la iniciativa concreta, actualizarla, hay una ya, hay que actualizarla, presentarla y empezar a ver las gestiones en lo político. ¡Gracias!